Música Abiertas las inscripciones para conformar mesas de víctimas en el Cesar y La Guajira Hoy están abiertas las inscripciones desde el primero de enero hasta el 31 de marzo están inscritos Hay un plazo para que se inscriban las organizaciones de víctimas, las organizaciones defensoras de víctimas y también los sujetos de reparaciones colectivas para que se inscriban y hacer parte de la mesa de participación de víctimas ¿Cuáles son estos requisitos para las personas, para las organizaciones que quieran hacer parte de esta mesa? Bueno, ellos deben estar, se inscriben primero, van a las personerías, se inscriben, solicitan el formulario se inscriben por un hecho victimizante o por un enfoque diferencial, también están los sujetos de reparaciones colectivas para ese tema ¿Cuál es la tarea, digamos, de estas organizaciones? Bueno, uno que se reconozca, se reconozca a las víctimas, otros que ellos logren y que puedan recuperar la confianza que perdieron a raíz del conflicto armado, todo lo que dejaron desde su territorio Además un papel muy importante para esto es que ellos participan en el diseño, en la implementación y seguimiento de la política de víctimas a través de los programas, proyectos y proyectos Hoy como director me encuentro con 447.474 víctimas en la Dirección Territorial Cesar y Guajira Dentro de ese número tenemos 128.652 en la Guajira y 326.127 más o menos víctimas Eso es una tarea muy ardua, es un gran reto que tenemos con toda la población víctima Hoy nos corresponde y la idea de nosotros es salir de los centros de atención a los barrios, a las veredas tratar de hacer todas las jornadas posibles que donde podamos nosotros ir a buscar a esas víctimas Desde el nivel nacional, desde nuestra Dirección General, en cabeza de la Directora Patricia Tobón vienen haciendo unos estudios, vienen haciendo unos análisis porque están establecidos unos criterios de priorización en una resolución Ellos están tratando de adecuar Mientras tanto nosotros en las territoriales estamos integrándonos y estamos uniendo todas las entidades para desde nuestras ofertas podamos brindarle más atención porque el tema de víctimas son cinco medidas y dentro de esas cinco medidas también está el Estado en función de las víctimas a través del ENARIC Entonces nosotros hoy queremos que las víctimas se les brinde la oferta también a través del SENA, a través del ICBF, a través del DPS y otras entidades más que podamos nosotros anuar ese esfuerzo y poder hacer esa sinergia y podamos nosotros brindarle unas medidas o una reparación integral a las víctimas Desarrollaremos el Simposio Regional de Cardiología el próximo 22 de abril a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio Macondo de la Universidad del Área Andina De esta manera queremos traer conferencistas muy buenos a nivel nacional y que son líderes en conocimiento de insuficiencia cardíaca, de amiloidosis, de enfermedad coronaria, de cirugía cardiovascular para darle un alto nivel académico a este simposio que desarrollaremos en conjunto con la sociedad y el Instituto Cardiovascular del Cesar En las redes sociales del Instituto Cardiovascular del Cesar que en Instagram aparece como arroba ICBC Cesar y de la Sociedad Colombiana de Cardiología realizaremos la promoción para que ustedes puedan realizar las inscripciones y puedan asistir a este gran evento que realizaremos y que por supuesto no tendrán ningún precedente en la ciudad de Valledupar El Impeca Nacional de Informática El Impeca Nacional de考 spacas El Impeca Nacional de alleine Por supuesto que si se hace ajustar con la17a El Impeca Nacional